Estas imágenes, cerrando este primer sector, Mike Tyson incontrolable con un pasajero de avión. Sucedió el día de ayer, cuando aparece el ex campeón de los pesos pesados, y golpeó a un sujeto que lo, bueno también lo provocaba, lo molestaba. No lo molestes a Mike Tyson, jamás, jamás, estalló ante el hostigamiento de un sujeto y lo golpeó durante un vuelo, y el ex campeón de los pesos pesados perdió la calma y agredió a la persona que estuvo molestándolo por varios minutos. Son videos publicados en diferentes redes sociales, que ocurrieron en un viaje de San Francisco a Florida, aunque Aaron May en un inicio fue paciente con el hombre, acabó de perder los estribos y le lanzó varios golpes que dejaron al individuo con heridas visibles en el rostro. Hablando de hombres fuertes, no, y lo digo por el uniforme además.